y estamos de regreso en mundo insólito ahora con nuestro segmento de alegría esas notitas que nos alegran por supuesto nos sacan una sonrisa y les voy a contar el caso de una nadadora que ya tiene 64 años su nombre es diana naya quien pues rompió un récord mundial hace 10 años el 2 de septiembre del 2013 ahí estamos viendo su cuenta personal de instagram y es que ya se convirtió en la primera persona en nadar desde cuba hasta el estado de la florida en eeuu sin el uso de una jaula para tiburones como protección naya completó el nado de 110 millas desde la habana hasta cayo hueso a través de las aguas infestadas les cuento de medusas de tiburones además bueno todo lo que no sabemos eso fue en el estrecho de florida y lo hizo en aproximadamente 53 horas ella cada año ese es el vídeo de cuando ella llegó llegó con 64 años perdón ahorita tiene 74 o sea cuando lo hizo tenía 64 que increíble ese fue el vídeo de cuando ella llegó cuando lo logró cuando llegó a callo hueso y pues cada año ella conmemora en su cuenta de instagram pues el gran logro que increíble ahí hay un vídeo de cuando pasaron los seis años y ese es pues cuando cumplió los diez años que acaba de ser recientemente ahí está explicando cómo fue la experiencia y y pues todo lo que lo que tuvo que pasar y como nunca se dio por vencida que increíble bueno y pasando a otra nota igual de increíble les cuento que es que los animales siempre lo digo a mí me fascinan los animales me fascinan los perros pero nunca dejan de sorprenderme porque imagínense ustedes que está este gatito que su dueño pues no puede oír así que el gatito dijo hay mi dueño no me escucha cada vez que yo me abullo para pedir comida así que el gatito aprendió el lenguaje de señas ha sido sorprendente miren qué belleza y bueno otra nota que es una belleza pero está así cuando la estaba cuando la estaba leyendo y cuando dio el vídeo me sacó lágrimas como no se imaginan y es que un abogado que fue robado al nacer hace 42 años se reúne con su madre biológica en chile esto es impactante resulta que este señor fue robado durante el gobierno del dictador chileno augusto pinochet fue llevado a estados unidos crea criado en estados unidos y pues viajó miles de kilómetros hasta suramérica para encontrarse con su madre biológica por primera vez después de 42 años ella imagínense ustedes que no sabía que el hombre existía porque le dijeron que estaba muerto pero jimmy lippard que así es como se llama actualmente este señor encontró a su familia gracias a un rastreo de adn realizado por nos buscamos que es una organización no gubernamental chilena que ayuda a reconectar a personas separadas durante la dictadura de 17 años qué lindo qué increíble y bueno ya casi para despedirnos saben que siempre me gusta despedirme con algún vídeo gracioso y preferiblemente que sea de animalitos que son los más lindos y es que este es el caso de una marremota que tiene cuatro años robando comida y el dueño de la casa tiene como una cámara y pues la marmotica que se llama shock se para frente a la cámara y pues es como que tuvieron interacción con la cámara y se come todas las frutas del hombre es muy gracioso vamos a ver a shock la marmuta ladrona miren es él se para come hay veces que simplemente ve la cámara ya por supuesto después de cuatro años le dejan comida a shock y el baí y hace su festín qué lindo y bueno con shock con la marmota ladrona nos despedimos el día de hoy gracias por haberme acompañado recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales arroba ebtv miami nunca les recuerdo nuestra página web por cierto ebtv.online ahí también pueden encontrar muchísima información y también recuerden que a través de mis redes sociales arroba vicky moreno pueden enviarme cualquier noticia que les parezca insólita para que la conversemos aquí en mundo insólito así que bueno nada gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en mundo insólito este programa fue presentado por entrena tu cuerpo y tu mente somos 1 somos all training y y y y y